El evento de Tokyo Game Show 2019 está cada vez más cerca, es por ello que todas las compañías relacionadas al mundo gamer se están preparando para la más grande actividad de videojuegos del país. Y como no podía ser de otra forma, Square Enix también llevará sus más actuales proyectos a la convención, donde al parecer presentarán más del nuevo DLC de Kingdom Hearts 3, el cual recibe el nombre de Remind. A través del trailer, la desarrolladora nos presenta lo que incluirá el nuevo DLC de Kingdom Hearts 3, como un nuevo reino, nuevos enemigos y hasta una nueva Keyblade. Remind nos llevará a conocer un poco más de la historia de la organización decimotercera, además de novedades que tendremos por descubrir.